Don Quijote no trata del personaje que lleva ese nombre. El personaje es solo un instrumento para sostener diferentes tipos de técnicas narrativas. Terry Eagleton, teoría literaria. Hola y bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar analizando la magistral obra de Miguel de Cervantes. El capítulo 63 se aleja de los juegos metaliterarios del capítulo anterior y se vuelca de nuevo a la muy seria tarea cevantina de utilizar la literatura para criticar la política antimorrisca. Esto ocurre en ambas partes del capítulo, algo que se anuncia en el subtítulo como La visita de las galeras y la nueva aventura de la hermosa morisca. Como preámbulo a la visita de las galeras, el narrador nos recuerda que Don Quijote sigue obsesionado con desencantar a Dulcinea, mientras que Sancho sigue esperando volver a gobernar. Nos encontramos con un punto de narrativa y de comedia ya que nos prepara para uno de los chistes del capítulo. Sin embargo, a nivel temático, también nos recuerda a la relación amorosa transétnica de Don Quijote y Dulcinea, así como la fantasía de esclavos de Sancho y su reciente apoyo a la política de expulsión. La galera principal da la bienvenida a nuestro hidalgo con honor. Un bote cubierto de terciopelo rojo los aleja de la orilla. Cañones se disparan mientras que la tripulación grita ¡JU! 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 Cuando Don Quijote aborda, y el general, que era un principal caballero valenciano, expresa satisfacción por la visita de nuestro ejemplar caballero andante. Este día señalaré yo con piedra blanca. Observad la diferencia entre las experiencias y las reacciones de Don Quijote y Sancho. Don Quijote está muy impresionado por haber sido tratado como un dignatario. Por el contrario, Sancho experimenta una escena infernal. Se centra en los galeotes. Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó pasmado. Y más cuando vio hacer tienda con tanta priesa, que a él le pareció que todos los diablos andaban ahí trabajando. Lo que sucede después es sumamente simbólico de la cuestión de la esclavitud. Comenzando de la derecha banda, le fue dando y volteando sobre los brazos de la chusma de banco en banco con tanta priesa que el pobre Sancho perdió la vista de los ojos y sin duda pensó que los mismos demonios le llevaban. Quedó el pobre molido y jadeando y trassudando, sin poder imaginar qué fue lo que sucedido le había. ¿Sabías qué? Para saber más sobre piedras blancas y piedras negras, véase el famoso soneto de César Vallejo, Piedra negra sobre una piedra blanca. Por supuesto, reconocemos lo que ha sucedido como una parodia de lo que los galeotes de la presa hicieron a su malvado capitán cuando fueron alcanzados por la loba en el capítulo 39 de la primera parte. Es otro caso de justicia poética de nuestro gobernador de esclavos. A continuación, Cervantes subraya la moraleja del episodio para aquellos que no se hayan dado cuenta de los paralelismos con la historia del cautivo. La galera cambia su rumbo y persigue un corsario argelino que ha sido visto a la distancia. El narrador nos da acceso a los pensamientos de Sancho, en los que se conectan irónicamente el tema del encanto con los de la esclavitud y la ortodoxia religiosa. Estas sí son verdaderamente cosas encantadas, y no las que mi amo dice, que han hecho estos desdichados que así los azotan, y cómo este hombre solo que anda por aquí silbando tiene atrevimiento para azotar a tanta gente. Ahora yo digo que este es infierno, o por lo menos, el purgatorio. La reacción graciosísima de Don Quijote indica su monomanía respecto a los azotes de Sancho. Ah, Sancho amigo, y con qué brevedad y cuán a poca costa os podíades vos si quisierais desnudar de medio cuerpo arriba y poneros entre estos señores y acabar con el desencanto de Lucinea. Gracioso por cierto, pero esto también implica que nuestro hidalgo es un hombre que esclavizaría a Sancho. Misión Quijotesca ¿Qué gritan los galeotes? A, FI, FI, FO, FUM B, URA C, U, U, U Respuesta correcta, C, U, U, U Lo que sucede después revela una moral cristiana que emerge del horrible caos de la guerra. La galera se apodera de un barco de vela más pequeño, un bergantín, y en el primer pase el arrae, o capitán, argelino, trata de rendirse, pero dos turcos disparan sus armas y matan a dos españoles. El general de la galera ahora planea vengar las muertes de sus soldados ahorcando a los turcos, así como al capitán de argelia, desde la latina de la galera. Él planea ahorcarlos mientras está anclado de nuevo en la playa, lo que permite que el virrey de Barcelona y algunos otros invitados aborden. Así que hemos accedido sin problemas a otra novena morisca, similar a la historia del cautivo, en la que uno de los marineros de Argelia es un renegado o cristiano convertido al islam que habla español. La nueva narrativa tiene un toque bizantino, sin embargo, aquí existe una grave confusión de género. Esto nos recuerda la primera aparición de Claudia Jerónima, o la curiosa damisela con la que Sancho se encontró durante sus rondas nocturnas en Barataria. El capitán de Argelia, vuelto cautivo, se revela como uno de los más bellos y gallardos mozos que pudiera pintar la humana imaginación. El virrey está particularmente impresionado por la belleza del capitán y quiere perdonarlo. Cuando le pregunta acerca de sus orígenes, el capitán de Argelio responde con una noticia impactante. Eso es todo por ahora. Quedemos a la expectativa de lo que sucederá con nuestros personajes. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. Gracias por ver el video.